Gracias, gracias. Seguimos aquí, don Eduardo. Seguimos. Bueno, ya en este momento, como lo habíamos anticipado, ya comienza el desalojo acá. Vamos a escuchar. La fiscalía, y usted como abogado lo sabe, la fiscalía toma la decisión. Nosotros venimos a dar un cumplimiento judicial. Somos jueces ejecutores. Solo venimos a decirles que desalojen. Desalojen a las buenas, desafortunadamente a las malas. Pero usted como mediador y de derechos humanos, también está en la obligación de decirles a ellos las consecuencias de esto. ¿Por qué al final? Claro, pero para que quede constancia, sí. Claro, no está que haya detenciones, pero para que quede constancia, como abogado también sé cómo funciona el sistema de justicia. Entonces estamos claros en eso. Ellos van a salir en forma pacífica. Garanticemos entonces que no haya agresiones ni capturas. Eso es lo que nos han dicho los oficiales. Aquí está Hugo, aquí están varios compañeros de las oficinas de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, garanticemos nosotros. Y además que los estudiantes han dicho, vamos a entregar los edificios en forma pacífica. Nos vamos a movilizar tranquilamente. Esta es la casa de la ciencia. Es la casa de la razón. Es irracional actuar de otra forma. Esperemos entonces que se respete esto. Bueno, en estos momentos prácticamente, aparentemente aquí van a salir pacíficamente los estudiantes de este sector del edificio de la ciencia de la salud. Donde estamos ubicados. Pero también ya está habilitado el portón. Está abierto el portón que también ingresaba o daba ingreso a este sector o daba ingreso a este edificio, a este edificio nuevo. Vamos a... Bueno, ya están listos. Ya está la orden. Ya explicó. Ya explicaron los representantes. Gracias.